... ...que es... ...sí, sí, bueno, es que claro que podría servir... ...pero a mí hay una pregunta que me gustaría hacerle Raúl... ...que es, cuando hemos oído al encargado de negocios... ...de la Embajada de España... ...lo que más me ha llamado la atención... ...no es lo que haya dicho Daniel Sancho... ...sino lo que no ha enfatizado, es decir... ...yo imagino que si mañana mato a alguien en una discusión... ...creo que a todo el mundo podría ocurrirle... ...el sentimiento de culpa me devoraría... ...y sería lo que quisiera transmitir, ¿no?, sobre todo... ...de cómo lamento todo esto que ha ocurrido... ...cuando he oído lo de que le interesaba mucho... ...el tratamiento mediático en España... ...y que a lo mejor hacía unas declaraciones... ...eso, ¿qué significa? Bueno, pues eso va a ratificar los riesgos psicopáticos... ...que tiene este individuo, ¿por qué? Muy sencillo, él quiere tener el control de la situación... ...la psicopatía va de controlar, va de controlar... ...es decir, que necesariamente hay que controlar... ...de aprovecharse del contrario... ...es decir, yo, digo mi vida... ...parece que empatizo contigo, soy súper amable contigo... ...pero al final te manipulo... ...sin manipulación con Arrieta, posiblemente sí... ...por algún interés, de carácter económico principalmente... ...no de darle dinero, ¿no?, sino de impresionar a los negocios... ...y después a lo mejor reírse de él... ...porque no sé si comentaban... ...perdón a la familia si esto no es así... ...que tenía pues una cierta tendencia homosexual, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los rasgos psicopáticos de una persona? Una persona que tiene rasgos de personalidad psicopática... ...se nota como es tan extremista con los métodos de educación... ...la opresión, la represión, la humillación... ...estas forman un tipo de personalidad inhibidora y deprimida... ...la violencia contribuye a la formación... ...de un tipo de personalidad agresiva... ...en cambio el tipo de personalidad histérica... ...se forma en un ambiente de adoración y admiración integral... ...el cumplimiento de todos los caprichos y caprichos... ...de un individuo con aspecto de psicópata... ...los psicópatas excitables e histéricos... ...son especialmente propensos a las perversiones sexuales... ...homosexualidad, gerontofilia o la pedofilia... ...también son posibles otras perversiones conductuales... ...de naturaleza erótica... ...la escopofilia, el fetichismo erótico... ...el travestismo, el exhibicionismo... ...el sadismo o el masoquismo. Entonces, ¿podemos decir que todas las perversiones sexuales... ...son signos de trastornos mentales? La respuesta en este caso, es sí. La psicopatía es un síndrome que se manifiesta en forma de rasgos... ...tales como crueldad hacia los demás... ...incapacidad para empatizar... ...incapacidad para arrepentirse sinceramente de dañar a otras personas... ...engaño, egocentrismo y superficialidad de las reacciones emocionales. Una de las características psicopáticas más destacadas son... ...antipatía. Muchos estudios científicos demuestran que los psicópatas... ...tampoco tienen idea de cómo se siente una persona cuando tiene miedo. Duermen poco. Algunas observaciones muestran que la mayoría de los psicópatas... ...duermen menos que la persona promedio. Por lo general, esto no es más de 4 a 6 horas al día. Lo que pasa es que están constantemente excitados... ...lo que les dificulta calmarse y conciliar el sueño profundamente. La única diferencia con la persona promedio es que con la falta de sueño... ...los psicópatas no se sienten emocionalmente agotados. Les gusta hacer sentir culpable a la persona. Un psicópata nunca admitirá su culpa. Habilmente tuerce las palabras de otras personas... ...y cambia la situación para que se avergüencen. Por ejemplo, dirá que eres demasiado celoso... ...aunque coquetea abiertamente con tu compañero. O incita a romper las reglas y luego condenará por ello. Provoca una reacción para hacer quedar mal a una persona frente a todos. ¿Pero por qué hacen esto? Solo porque lo disfrutan. También este tipo de personas juega en público. Así es. Los psicópatas son fascinantemente encantadores... ...y les encanta ser el centro de atención. Como un actor, se ponen una máscara que los hace parecer amigables... ...y pueden congraciarse con cualquiera. Cuando se encuentran, inspiran fácilmente que tienen mucho en común con una persona... ...están interesados en su vida personal y están llenos de elogios. En realidad, un psicópata intenta complacer a una persona con un solo objetivo... ...facilitar su manipulación en el futuro. Tiene signos de narcisismo. El psicópata siempre pasa por alto. En cualquier situación, solo hará lo que sea beneficioso para él. Goza de todos sus logros y mencionará los fracasos de otras personas. Esto le permite ponerse en la mejor luz y obtener otra parte de la atención de todos. Miente continuamente, es irresponsable. Rompe las estructuras, normas y reglas. Y además le gusta la noche. En conclusión, la presencia de uno o dos signos de la lista de rasgos de personalidad... ...que les he detallado, aún no indica psicopatía. Pero si se ve una coincidencia en una mayor cantidad de puntos... ...esta persona podría estar evaluando este tipo de rasgos. Miente continuación. 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 Gracias.